¡Suscríbete al canal! Estaba tan preocupada con el hombre que llevaba el balón Que eso le dio precisamente la oportunidad de meterse al área como si nada Dos futbolistas que se entienden de forma telepática Probablemente esta es una de las mejores pegadas que he visto en mi vida La potencia con que le pegó es increíble Ningún portero en el mundo podría haber parado ese remate